¿Qué tal amigos? Pues les estoy enseñando esta chulada, es una cajita musical en porcelana con el tema del cascanueces está muy bonita, está toda decorada a mano esos dorados que ves es pan de oro o chapa de oro en este caso como es sobre porcelana no es chapa porque la chapa va con procesos electrónicos o algo así este es pan de oro, se pone la porcelana y luego ya se hornea y queda fijada la porcelana está muy padre y no hay muchas de estas esta es del año 91 trae una leyenda en la parte de abajo en el alfabeto cívico pero abajo podemos leer en 1991 Arlake, Elliot & Sons y pues ya lleva su ratito, lleva 29 años y ya había tenido una de estas pero no tenía la tapa, me imagino que se rompió o se extravió pero este está impecable está increíblemente bien conservado y es una pequeña joya nos trae varias escenas del cascanueces como puedes ver muy muy detalladas vamos a verlo por el otro lado ahí hay el bar en la parte de arriba acá trae un relojito y en este lado trae un candelabro entonces es una pequeña joya hazme cualquier pregunta estoy a tus olas gracias gracias